¿Qué presencia ha tenido Angus precisamente en esta muestra? Bueno, buenas tardes Jorge. La sociedad este año está acompañando una vez más la exposición de Melilla a través de una carpa, un stand en el cual la idea es darle información a todas las personas que quieran y que deseen tener información sobre la raza. Lo que es la parte del programa de actividades que vamos a tener a lo largo del año y bueno, acompañando también en la parte de los corrales, donde están algunos animales de la raza y bueno, apoyando un poco a algunos de los sponsors que están dando algunas charlas, en este caso la gente neutral sobre la parte de nutrición. Luego de esta actividad se viene la actividad que la sociedad de criadores Angus realiza en Florida desde hace un par de años y que atrae a criadores de prácticamente todo el país con ejemplares en grupo que se juran allí y después se venden en un remate que está siendo promocionado ampliamente. Sí, exactamente. Bueno, este año, el viernes 28 de abril, vamos a desarrollar a través de una invitación de la Asociación Rural de Florida una actividad en la cual en la mañana a partir de las 9 vamos a hacer una jura de animales, de lotes, de EPI, de SA y Puro Porcruza. Después, bueno, al mediodía, ya aprovechando que hay tanto socio que va a asistir a esa actividad, bueno, vamos a hacer la asamblea anual de socios en la cual, bueno, lo que hacemos como siempre, como toda la asamblea, bueno, lo que es la parte del balance, la memoria de las actividades y, bueno, aprovechamos que tenemos varios socios para comentarse un poco lo que ha hecho la sociedad y a partir de la tarde se va a realizar un remate, en este caso más de 1.200 vientres van a estar en pista para la venta y, bueno, es una actividad que el año pasado fue la mitad de animales, o sea, que de a poquito la gente está acompañando y, bueno, es un lindo punto, un lindo lugar, una linda exposición que nos permite a nosotros, bueno, desde el centro del país estar con la raza, ¿verdad? En cuanto a las actividades de otoño, no podemos buscar de lado la tradicional gira. ¿Por dónde se realizará este año y en qué consistirá? Bien, la gira se va a desarrollar el viernes de 12 y sábado 13 de mayo. Vamos a ir al departamento de Río Negro, vamos a estar en la zona de Greco y Nuevo Berlín, alrededor de la ruta 3 y ruta 20. Vamos a estar visitando dos establecimientos, por un lado la cabaña Rancho Luna, en la cual nos va a mostrar dos tipos de producciones, una parte, lo que es la parte de animales a campo, animales forestales y a su vez lo que es la parte de nutrición en lo que respecta a animales a corral, en dos establecimientos, uno que es Los Teros y otro que se llama Del Carmen. En la noche del viernes, como siempre, vamos a realizar una cena en el complejo turístico de la represa del Palmar. Y el sábado nos vamos a trasladar para la ruta 20, pero ya hacia el lado de Nuevo Berlín, en la cual, bueno, vamos a visitar un establecimiento de la firma María Elena, que es Inglevi, Uruguay. El establecimiento se llama Lombú y, bueno, ahí vamos a ver también, como siempre, una gran cantidad de Angus. Aquellos interesados que quieran participar de la gira, obviamente, comunicarse con la Sociedad de Criadores. Sí, exactamente. Vamos a realizarlo el viernes 12 y sábado 13 de mayo. Toda la información está en la página web, angusuruguay.com. Se pueden contactar con nosotros, sino a info.angusuruguay.com. Y, bueno, a partir de ahí les podemos dar toda la ayuda y los detalles que necesitan de la gira.